Tuve que enamorarme de mi personaje para escribir este libro, de su música y de su esencia. Me sumergí en cada canción para contestar con mis poemas a toda la sensualidad que él transmite. Moreno que naciste bajo un rayo de inmensa luz, eres el hombre que llama a la piel y al alma de toda mujer que te oye cantar. En Guadalajara, Jalisco, 24 de abril en plena primavera, nace un niño llamado Alejandro Fernández Abarca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!